Vamos a empezar con música, este bloque. Oye, que no pasa caballo. Oye, ¿saben qué más? Maldita mía, puede ser Nova. ¡Fuera Super Nova! ¡Bajo! One, two, three. Me miras, te miro, te ves tan lindo de perfil. Tu pelo, tu boca, todo es perfecto para mí. Si tú supieras cómo te podría querer, Ya no puedo seguir fingiendo como si nada pasara. Amiga, te quiero y nunca te voy a engañar. Amiga, lo mío es una triste enfermedad. Ya sé que él es tuyo y que le voy a ser. Ya sé que debo conformarme con ser amiga de amor. Maldito amor, no digas que no sientes nada. Maldita amiga, no vuelvas a hablarme de él. Maldito amor, no digas que no sientes nada. Maldita amiga, estoy muriendo por un maldito amor. Por amor, amor, no puedo seguir viviendo si no estoy con él. Maldita amiga, no digas que no sientes nada. Lo más importante es decir que el jueves vamos a estar en Club Chocolates. Chocolates, pasamos mierda. Tocando un show bien especial. Tenemos invitados, sorpresas, muy interesantes. Va a estar increíble. Toda la gente noventera, 2000, va a estar muy entretenido. Muy bien. Sí, jueves. Hay una canción que no se toca hace 13 años. ¿Cuál? No, no lo podemos decir. Yo sé que ustedes tienen muchísimas canciones que quieren proponernos cosas nuevas. Pero nosotros de verdad que las sentimos en el alma. Están metidas dentro de nosotros. Twitter, Twitter está así. ¿En serio? No es Supernova, es un Twitter. Las redes sociales, aprovecha, Connie. No, no vemos ahí. Arroba Supernova Chile. Arroba Supernova Chile. Y en Instagram, Supernova-Chile, para que nos sigan. Y en Facebook, Supernova Oficial. Supernova Oficial. ¿Y tú y yo ahora? Tú y yo. ¿Qué? Tú y yo. Eso. Para todas nuestras familias en casa. Y para nosotros. Dos, tres, tres. Primer amor, no dejes que me vaya más. Voy a dormir contigo hasta el amanecer. Despiértame antes que salga el sol. Tú sabes que no hay nadie que te quiera como yo lo hago. No, 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 no. Tú sabes cuánto me cuesta marcharme, amor. De tu lado, amame más. No, 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 no. Estoy completamente pues. Día, tía, tía, estoy contigo. Día, tía, tía, siempre eres mío. Día, tía, tía, tía. Podrías separarnos, tía, testilla, estoy contigo, tía, testilla, siempre eres mío, noche, testilla, aún sigo tuya, tú y yo, tú y yo, podrías separarnos. ¡Bienvenido! 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 Complacido con Kim Roldán, con esta canción. Oye, todos los amigos y amigas que de verdad dicen, cuánto amor nos dio con esta canción, cuánto amor nos dio con Supernova, lo conversábamos la otra vez. Cuánto amor nos dio la gente con esa canción. Cuánto amor nos dio. Sí, les confiesan esas cosas, les confiesan esas cosas a ustedes cuando las tomen. Sí, todo el rato. Sí, todo el rato. Como que ustedes estuvieron en mi primer amor con esta canción. Oye, de hecho, ¿les cuento algo? ¿Qué? Twitter está que arde y vamos a leer a ti. ¿Vamos a leer a ti? ¿Vamos a leer? Sí, dice... La cardamaldini. ¡Aú! Dice. Nos dice... ¡Ay, Supernova! Suena todo lo fin... Después del carrete. Con mis amigas las cantamos a todos por vos. ¡Ey! 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 ¡El chocolate! ¡El chocolate! ¡El chocolate entonces para recordar! A las 9 y media. ¡Oye, que marca sorpresa! Pero no nos pueden adelantar a algo. ¡Una cosita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un Petty Bouché! ¡Un Bich! ¡Alguna cosita! Bueno, vamos a tener una tremenda banda abriendo el show. ¿Ah? Que se llama Nebular. Eh... Pueden buscarlos en Internet. ¿Redes sociales de Nebular? Mmm... Eh... ¡Negular! ¡Pero busquen... ¡Negular! ¡Negular! Algo de Banda Nebular es el Twitter. Perfecto. Con ellos van a venir. Y después... Otra sorpresita. Tenemos invitados especiales. Sí, un par de invitados. Muy, muy pop. Todos los fanáticos del pop. ¿En serio? Así como invitados especiales. Algo muy parecido a Supernova. Van a subir al escenario a cantar con ustedes a invitados especiales. ¡Ah! ¿Pero de niño? ¿Qué? ¡No! ¡Oh, my God! ¡No ves! ¡Yo ya sé quién es! 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 La Nati ya nos va a contar quién es. Vamos a seguir tocando muchas más canciones, Janine, de Supernova. ¿Usted te olvida que me diste tu palabra? ¿Y por qué no cantamos justamente? ¡Se te olvida con Supernova! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Aplausos! 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 Te pido tan solo que seas consecuente. Te alejes y alejes de mí para siempre. Palabra de honor, yo contigo no vuelvo. ¡Aplausos! 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 ¡Uno como que de verdad que las voces de ustedes llegan pero hasta el rincón más metidito del alma de uno. ¡Aplausos! ¡Ese es el poder de la música! ¡Uno vuelve a creer en el amor con ustedes! El grinch pasando la crisis de los 3 años. De hecho me decía, viste, viste, esa es mi canción. Cuando estaba dudando. Así que ustedes le cantan al amor y al desamor. Esa canción es de desamor, total. Oye, vamos con la última si alcanzamos, ¿no? ¿Cuál es tu canción? ¡Oh, pena! ¡Esa! ¡Oh, pena! ¡Oh, pena! No, pero esa me nos prendía que... ¿Ya? La que quieran, la que quieran. La que ustedes quieran. Para que la gente se motive más y los vaya a ver el jueves, entonces... ¡Fluya! Nosotros nos vamos a despedir con la música de Supernova, pero nos vamos a estar invitados para que sigan con nosotros acá en la red, porque ya viene... ¡Hola, Chile! Y mañana... Mi negra preciosa. Amiga, la que quiera. ¡En plaza en Tiquetex para el jueves! ¡Perfecto! ¡La película, la película! ¡La película! ¿Vamos más al jueves todos juntos? ¡Obvio que sí! ¿Esta juega? ¿Esta juega? Ya, respuesta con él. Me he dado cuenta que duele menos cuando existe la fe. Me he dado cuenta que todo puede cambiar con el amor. Quisiera poder volver, cesar mis armas en ti. Te pido que me comprendas, te pido tiempo para empezar. Quisiera poder crecer. Quisiera poder cantar. Quisiera poder cantar. Llorar al verme caer. Pero ponerme de pie otra vez. Y en un segundo después. Dejar los miedos en un cajón. Quisiera volver a Dios. Y entonces volver a mí. Perdida. ¿Qué quieres que haga por mí? ¡Eh!